a nada, todo ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Permítanme presentarles a las... Mucho gusto. Hola. Ya sé que vas a vender tus acciones y que dentro de muy poco vas a... Pero el dinero no lo es todo en la vida. No sé, de hacer una carrera. Permíteme decirte que le tengo mucha envidia a mi hermana. Sí, sí estuvo en San Carlos, pero no conocí al señor Gabriel. Permiso. Es que nunca había estado en una reunión así, pero ya después me traje... Me despido, madrina. Que Dios te acompañe, hijo. Gracias. ¿Se te antoja salir? Te lo agradezco, pero no está de donde me rechace. Que si es...